Desearte éxito, te vas el día de hoy ya hacia tu país natal, ¿cómo te vas? ¿Qué decirle a la gente? Bueno, la verdad, contento, contento de volver a su país, pero la verdad, es por llegar a una institución, una gente muy linda, que me brindó las puertas a mi familia, pero muy con el corazón, contento, porque se logró lo que le prometí, dice historia, es un nombre muy alto, y eso es lo más importante, yo creo que lo más lindo es si es uno con la caja en alto. Por ahí decía Luis Miguel Salvador ayer, ponía en tuit, 171 goles combinados, cuarto máximo artillero del club, te vas como uno de los más grandes en la historia de la institución. Sí, no es fácil, no es fácil llegar a esa cifra, y más de una institución tan grande y tan, que tiene las cosas de ganar, y siete años haciendo historia, y la verdad, y llegué por la puerta grande, y ahora me voy por una puerta más grande, y voy también a seguir cumpliendo mis sueños de mis hijos, y seguir ganando en lo que está en mi cabeza. Te esperan allá en Atlético Nacional, el equipo de tus amores también, bonito momento para ir allá, ¿o no? Sí, muy lindo, muy lindo, la verdad, llegar también, donde salí bien, hice historia, y quiero volver a hacer historia, una, llegar a ganar cosas, seguir sumando para mi carrera, y para la institución que siempre me ha brindado la puerta, esto es muy lindo. Por último, un mensaje para el aficionado del Monterrey de Orland, que también te quiere mucho, y que sabe que se va un histórico. No, a la gente de Monterrey, que muchas gracias por el cariño del día a día, sabe que no quedan de duda con ellos, todo el cariño que me entregaron se los dejó en la cancha, en cada partido, y también me di una alegría, entonces yo creo que muchas gracias a ellos, y no tengo nada más que decirle a ellos que mil y mil gracias. Muchas gracias, Dorland, éxito. Muchas gracias.